Muestrame a cualquier tipo, de cualquier edad, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento de la historia, hoy o mañana, que no diera su testículo izquierdo por ser Hugh Hefner. A los 20, a los 50, a los 80. Viviendo la vida que él vive, con mujeres preciosas que lo adoran. Feliz más allá de lo que cualquier ser humano tiene derecho a ser. La gente posee toda la gama de colores, pero tiende a encasillar a los demás. Y dice, bueno, hace trabajos humanitarios, pero también está metido en lo de las chicas desnudas y... Estoy hecho un lío. ¿Cómo puede trabajar para Dios y para el diablo al mismo tiempo? Pues, ¿sabes qué? Puedes hacerlo. No es bueno ni malo, es simplemente correcto. Yo creo fantasías. Hef crea fantasías. La mitad de esas fantasías ya existen en la mente de la gente. Nosotros solo les ayudamos a exteriorizarlas. Playboy anima a los hombres a dirigir sus pasos hacia una sociedad menos represiva, con una actitud más sana hacia el sexo. Yo crecí con el interés de intentar averiguar por qué la gente se hace daño o por qué no somos capaces de amarnos los unos a los otros. Y creo que esa es la razón por la que me gradué en psicología en la universidad, para intentar comprender por qué somos como somos y tal vez para cambiar algo. Mis raíces puritanas son profundas. Entendí lo que es la represión puritana a muy temprana edad y lo asocié en gran medida al hecho de que vivía en un hogar en el que no se me abrazaba, en el que apenas existían muestras de afecto. Así que escapé, sumergiéndome en los sueños y fantasías de la infancia, de las películas y de la música. Y en aquel teatro oscuro, podías escapar a cualquier lugar. El periodo más feliz para mí, anterior a Playboy, fueron mis años de adolescencia, en especial los dos últimos años de instituto. Fue una época muy creativa, era el mejor bailarín de la clase y escribía editoriales para el periódico del colegio, apoyando la música swing, el lugar de la más tradicional y conservadora. En vez de escribir un diario, lo representaba todo con viñetas y hacía álbumes con ellas. Las ilustraciones eran maravillosas. Me preocupaban mucho los tabúes sexuales y la represión que existe en los Estados Unidos. Y en un curso de posgrado en Northwestern, hice un trabajo titulado El comportamiento sexual y las leyes en Estados Unidos, en el que comparaba los estatutos sexuales de los entonces 48 estados. La conclusión fue que, si aquellas leyes se aplicaran de forma efectiva, la mayoría de los hombres acabaría en la cárcel y denuncié la naturaleza irracional de aquellas leyes. Los años 50 fueron realmente rígidos y la gente no estaba preparada para el desnudo, ni siquiera entonces. El desnudo era bastante arriesgado. La Casa Blanca era conservadora y la oficina de correos y las películas. El estilo de vida era conservador. Yo acababa de conseguir un trabajo como director de producción de una revista infantil y mi pensamiento era ¿va a ser mi vida una reproducción de la de mis padres? ¿No hay nada más? En diciembre del 52 se organizó un espectáculo para la reunión de los antiguos alumnos del instituto. Mi mejor amigo, Jim Proffey y yo, escribimos y presentamos el espectáculo y yo canté un par de canciones. También hicimos unos números cómicos, éramos algo así como los Hope y Crosby de nuestra clase. Aquello nos trajo muchos recuerdos. Recuerdos apartados a un lado. Recuerdos perdidos. Había fracasado en mi matrimonio y me sentía perdido. ¿Te sientes mal? Un poco triste. ¿Por tu trabajo? En parte. ¿Cree que te gustaba? Me gusta, pero siento que no voy a ninguna parte. Iba a crear, escribir, hacer viñetas... Tal vez nunca triunfe, pero si no lo intento, nunca lo sabré. Hubo un momento decisivo unos días después. Estaba en el puente de la avenida Michigan. Miré al lago y me pregunté, ¿esto es todo lo que hay? ¿Esto es lo que va a ser mi vida? Y fue en los días inmediatamente posteriores a aquello cuando empecé a hacer planes para crear y editar una revista de hombres en el salón de mi apartamento del Southside. Pensaba a lo grande, creativa y maravillosamente. Y lo hacía en dondequiera que estuviese. Era un creador. Fui al banco local y a una compañía de préstamos y conseguí que me prestasen 600 dólares. Luego visité a amigos, parientes y a todo el que se me ocurrió y conseguí que invirtiesen un total de 8.000 dólares con los que pude sacar el primer número. El verano y el otoño de 1953 fueron increíbles. Durante el día trabajaba para una revista infantil y por la noche enviaba innumerables cartas, a veces firmadas por Hugh Hefner, redactor jefe, y a veces por Hugh Hefner, director de publicidad, o Hugh Hefner, director de producción, porque era literalmente un hombre orquesta. Estaba buscando una especie de ardid publicitario y me enteré de algo en relación al ya famoso desnudo de Marilyn Monroe, del que todo el mundo había oído hablar, pero nadie había visto. Y nadie lo había visto porque la oficina de correos decidió que los desnudos eran obscenos y que no podían enviarse por correo. Descubrí que una empresa de calendarios local, la compañía de John Baumgart, en Chicago, era la propietaria de la fotografía. Así que conduje hasta allí en mi destartalado Chevrolet y le convencí para que me dejase publicarla. En principio no iba a llamar Playboy a la revista, sino a Stack Party, fiesta de ciervos, que es como llamamos a las fiestas de solteros. Pero recibí una carta de un abogado de la revista Ciervo en la que me comunicaba que Stack Party infringía los derechos de su marca registrada. Puede que en el fondo sea una suerte, ya que nos obliga a encontrar un nombre mejor. ¿Qué te parece, gentleman? Devasiado burgués. ¿Y ser? Bien, pero ya se está utilizando. ¿Sátiro? ¿Sátiro? ¿Qué te parece? Bien, creo que sátira tiene la misma raíz. ¿Qué te parece, pan? Creo que era un sátiro. Tendríamos que explicarlo, no es una palabra muy común. ¿Y qué te parece, Playboy? Hay un coche deportivo que se llama así. ¿Playboy? Mmm, Playboy, me gusta. Creo que ese será el nombre. Si no hay problemas de derechos, ese será. Playboy. Cuando adoptó este nombre, Hef decidió que iría muy bien con el particular espíritu de la revista. Que el animal fuese un conejo. Así que cambié el ciervo por un conejo. Y si no lo hubiese hecho hoy, no estaríamos aquí. Es muy difícil imaginar clubes por todo el país con chicas con astas en la cabeza. El primer número fue muy bien. Imprimimos 70.000 y vendimos unos 52.000. Recuerdo que estábamos sentados, creo que era en Chicago, en un restaurante donde había un puesto de periódicos. y veíamos cómo la gente se acercaba. Miraba la revista y la compraba. Y Hef dijo, es lo que te dije que harían. La fotografía del desnudo en Playboy apareció cuando ella estaba haciendo alguna de sus películas más populares. ¿Y qué me dices del primer número con Marilyn Monroe en la portada? Fue increíble. Aún hoy seguimos fascinados. Todo el mundo te decía, ¿has visto la foto? Y como cualquier hombre americano de sangre caliente, contestaba, por supuesto. Y compré los siguientes números. Me dejé arrastrar por su seducción. En los primeros números, la Playmate del mes era una fotografía de calendario que comprábamos a una compañía local. Pero yo buscaba algo más que una fotografía de estudio impersonal. E intenté encontrar mujeres jóvenes por todo el país que no estuviesen trabajando ni siquiera como modelos. Yo quería dejar patente que la belleza está en todas partes. La idea básica de la Playmate era que se trataba de la chica de al lado. Todo empezó con una sesión fotográfica con Charlene Karalus, a la que rebautizamos como Janet Pilgrim. Ella trabajaba en el departamento de suscripciones. Era una joven con la que yo estaba saliendo en aquella época. Y la convencí para que posase para la revista. En aquellas fotos, yo intentaba sugerir la presencia de un hombre. Intentaba sugerir que lo que realmente estábamos contemplando era una situación sexual de alguna índole. Porque lo que intentaba decir, con toda franqueza, era que el sexo es una parte natural de la vida y que a las buenas chicas también les gusta el sexo. Y en mitad de los años 50, aquello era una idea revolucionaria. Hugh Hefner era un tipo muy inteligente y creo que también muy peligroso. Había trabajado un breve periodo de tiempo en el Squire y comprendió que con un poquito de sexo se llega muy lejos. Pero él le añadió algo más. Muy pronto transmitió la idea de que la chica de al lado es realmente algo salvaje. Y en nuestras páginas se desvestirá para vosotros. si hubiese entrado en aquella oficina de Playboy en 1993 vestida de modelo, de stripper, de cualquier cosa que no fuese la chica que trabaja en la tienda de ultramarinos, no me habrían escogido. Realmente fomentó la idea de que había un cuerpo perfecto que tenías que imitar y eso era muy difícil. No todas tenemos un cuerpo perfecto. Ha inculcado a los hombres la idea de que una mujer debe cumplir los criterios físicos de un póster o de una conejita de Playboy. Y eso es dañino. Porque ellas no cumplen con esos criterios. Las mujeres no los cumplen. Las revistas como Playboy, porque no solo era Playboy, empezaron cada vez más a crear imágenes que realmente trataban el cuerpo de la mujer como si fuese algo que se puede comprar. Recuerdo a un amigo mío colocando una página de la revista al trasluz para ver si se podía vislumbrar algo invisible a simple vista. Fue cuando apareció Playboy después de la Segunda Guerra Mundial y en los años 50 cuando todo empezó a cambiar. La gente empezó a ver que se podían hacer las cosas de una forma distinta a lo que mandaba la tradición, de una forma nueva. Eso es lo que quiero. La respuesta a la revista fue abrumadora. Si te distanciabas un poco y mirabas aquella revista, Jeff te estaba dando el perfil de un tipo que, desde su punto de vista, era lo que él consideraba un tío enrollado. Y yo pensaba, ¿puedo ser esa clase de hombre? Cuando yo tenía 13 años, fue justo la época en la que Playboy triunfaba. Todos los chavales de mi edad leíamos Playboy, solo por los artículos, por supuesto. En Norteamérica, especialmente en Estados Unidos, éramos vestigios de la ética puritana y los puritanos no practicaban el sexo fuera del matrimonio. Los hombres nunca hemos tenido ningún problema en practicar el sexo fuera del matrimonio, durante y después del matrimonio. Simplemente queremos practicar el sexo. La parte más sensible de nuestro cuerpo roza contra el pantalón cada vez que damos un paso. Y las mujeres se preguntan por qué pensamos en el sexo cada ocho segundos. Ellas tienen escondidas sus partes más sensibles. Están en la cárcel y tienes que colarte en esa cárcel para... ¡Bing! Tercer piso, voy a entrar. Las mujeres están mucho más desconectadas de su sexualidad que los hombres. Nosotros, en cambio, lo tenemos totalmente claro. Un joven llamado Hugh Hefner estaba intentando crear una revista, pero no tenía material ni dinero. Y yo tenía una novela que nadie quería. Se la vendí por 400 dólares y apareció en los números 2, 3 y 4 de Playboy. Y, por supuesto, la revista ha cambiado el mundo. Ha hecho más que nadie por los chavales de 14 años. Fahrenheit 451 es una historia sobre la quema de libros en el futuro. Ray Bradbury y Playboy parecían hechos el uno para el otro y, en particular, aquella historia. Charles Beaumont vivía en California y fue el primer nuevo escritor importante que apareció en las páginas de Playboy. Escribió una historia muy controvertida titulada El jorobado sobre una sociedad del futuro en la que la homosexualidad es el comportamiento normal y la heterosexualidad es considerada una perversión. Una historia que habían rechazado en Squire por ser demasiado controvertida y nosotros la publicamos con una poderosa ilustración de Leroy Neiman y fue malentendida en algunos sectores. Alguna gente pensó que era homofóbica. Desde nuestro punto de vista el mensaje de la historia era que si es inapropiado perseguir a un heterosexual en una sociedad homosexual es igualmente inapropiado perseguir a un homosexual en nuestra sociedad y aquello ocurrió en torno a 1955 cuando algo así era impensable. Nos dio algunas de las obras literarias más importantes de nuestra época que dará para la historia la calidad de los escritores que escribieron para Playboy las mejores historias para leer de un tirón. Así que cuando dejaban atrás la masturbación podían seguir leyendo. lo que siempre me molestó fue que tuvo la habilidad de contratar periodistas masculinos para que trabajasen en Playboy lo que hizo que la revista fuese un poco más fina. en los años 50 desde los primeros números tuve la intención de crear una plantilla de dibujantes similar a la que había tenido el New Yorker en los años 30 y 40. Aquí tenemos en el número de octubre una página doble con viñetas clásicas de Guy John Wilson el dibujante por el que me había preguntado y que continúa siendo uno de mis favoritos. Sentí la presencia de una persona detrás de mí y esa persona me dijo hola soy Art Paul y a Jeff le gustaría verte y la verdad es que no sabía quién o qué era Jeff pero dije de acuerdo y detrás del escritorio encontré a un hombre delgado que sonriendo se levantó estrechó mi mano y me dijo te estaba esperando y era verdad y así fue como nos juntamos apareció a mediados de los 50 y desde entonces salió en todos los números de Playboy a principios de los años 50 cuando la revista era relativamente nueva alguien en la costa este recortó el conejo de la revista y lo pegó directamente en un sobre la oficina de correos lo digo para su haber nos lo envió directamente entonces supimos que habíamos triunfado Hugh Hefner Hugh Hefner probablemente más en solitario que ningún otro hombre en la historia ha hecho que se considere correcto que a las mujeres les guste también el sexo que incluso las buenas chicas disfruten del sexo Playboy no hablaba a las mujeres las mujeres eran utilizadas en Playboy para satisfacer las fantasías masturbatorias de los hombres no creo que ninguna mujer pudiera sentirse liberada yo coqueteaba con la controversia no habría creado Playboy si hubiera tenido miedo a la controversia ya que pienso que es la forma de cambiar las cosas cuando empecé a publicar Playboy solicitamos un permiso de correo postal de segunda clase y nos lo denegaron dos veces así que fuimos a Washington y presentamos una demanda contra la oficina de correos y tuvimos éxito ya que conseguimos anular no solo la prohibición sino la premisa aquí tengo unos recortes en mi álbum histórico este es del volumen 56 de junio a diciembre de 1955 aquí hay una pequeña nota que apareció en el Raiders Digest Playboy acaba de ganar la batalla a la oficina de correos su editor Hugh Hefner dijo continuaremos editando la revista en Chicago pero no en Washington y así ha sido desde entonces buenas noches soy Mike Wallace y estamos en Nightbeat la entrevista con Mike Wallace fue la primera entrevista televisiva que me hicieron desde la creación de la revista y aquella persona aparece en el estudio ¿quién es? no se trataba de un hombre increíblemente atractivo nadie había oído hablar de él yo estaba haciéndole un favor hablando con él en aquel momento nuestro primer entrevistado es Hugh Hefner e intentaremos averiguar por qué creó realmente Playboy y si es o no una revista indecente Hugh hemos echado un vistazo al número de este mes y hemos encontrado 20 fotografías de mujeres en diferentes desnudos ¿lo que usted vende no es simplemente una revista obscena de alto standing? no lo creo y me gustaría hacer una puntualización el sexo siempre será una parte importante de la revista porque el sexo es probablemente la cuestión en la que los hombres están más interesados yo era un mojigato en aquella época así que era muy esceptivo no me cayó especialmente bien estará usted de acuerdo en que se trata de sexo lastivo no de una aproximación saludable al sexo y no creo que usted sugiera que lo es no solo lo sugiero afirmo que es una actitud bastante saludable pero a mí no me convenció una vez concluida la entrevista me dijo dentro de cinco años usted estará haciendo otra cosa yo creo que él simplemente reflejaba la naturaleza conservadora de aquella época ¿cómo se atreve un joven a crear una revista que intenta reproducir buena literatura con escritores renombrados y mostrar al mismo tiempo mujeres desnudas o semidesnudas ¿cómo se atreve? la respuesta de la sociedad media americana fue de ira extrema y de sospecha extrema estaban absolutamente enfurecidos y creían primero que había que prohibirla y segundo que estaba haciendo un daño enorme a la, digamos textura civil de la sociedad yo creo que la revista Playboy todo aquel pensamiento aquella filosofía aquella actitud en la que se excluía cualquier clase de restricción moral, espiritual o de cualquier otra índole ha contribuido más que ningún otro ingrediente individual al rompimiento de la brújula moral cualquier cosa vale puedes resumir la filosofía Playboy en la famosa frase de Jerry Rubins si te produce placer hazlo pienso que Playboy es una de las publicaciones más peligrosas disponibles actualmente en el mismo sentido que consideraría peligroso el socialismo Charles Keating en los 50 fundó una asociación llamada Ciudadanos por una literatura decente era simplemente un grupo de censura de inspiración católica fue un importante adversario de Playboy nuestra cultura está basada en unos principios firmes enmarcados en unos patrones judio-cristianos Playboy se opone diametralmente a eso está claramente a favor de su perrocamiento si la iglesia te critica ¿qué significa eso? las guerras más cruentas de la historia las ha provocado la iglesia no recuerdo que la mafia haya sido condenada por violar a niños y la iglesia católica sí lo ha sido de modo que cuando la iglesia te critica es casi como si te condecorasen aquellos hombres que se detienen a contemplar a las mujeres degradadas y envilecidas tal y como aparecen con las nalgas y el pecho al descubierto en la revista Playboy tienen la categoría y la condición de animales no son hombres en absoluto en los años 80 lo metieron en la cárcel por fraude cada uno tiene su propia sexualidad a todo el mundo le gusta disfrutar de los placeres de la vida y aquellos que quieren aparentar lo contrario por lo que sabemos por lo ocurrido en el pasado esas personas terminan siendo las más problemáticas yo pensaba que la revista en términos de tirada llegaría a su tope en torno a los 700.000 ejemplares que era la cifra que vendía Squire pero en nuestro quinto aniversario alcanzamos el millón en aquel momento sentía que había triunfado superando mis sueños más optimistas la suerte nos llega a todos en momentos diferentes la clave reside en estar preparado para esa suerte ser capaz de cogerla largarte con ella y sacar provecho y usarlo había algo extraordinario en la comedia en vivo de los años 50 en Chicago la mayoría de mis amigos eran artistas de club Don Adams Woody Rich Tony Bennett Sammy David Jr venían de día y de noche a las oficinas de Playboy estaba sentado con Bill Cosby y Hugh Hefner una noche era muy tarde y estaban expresando diferentes ideas sobre diferentes cosas que estaban ocurriendo y yo les dije escuchad una cosa ¿por qué no organizáis festivales de jazz? sería grandioso a finales de los 50 estábamos teniendo bastante éxito así que organizamos lo que resultó ser el festival de jazz más histórico e inolvidable en la historia de la música Leonard Feder lo llamó el fin de semana más grandioso en los 60 años de historia del jazz y lo fue todo el mundo estaba allí fueron dos días con la música más maravillosa del mundo para cualquier aficionado al jazz y nosotros lo éramos fueron dos días de pura felicidad aquel festival supuso un espaldarazo convirtió a Playboy en una marca de primer nivel salí de detrás del escritorio y me reinventé a mí mismo empecé a vivir la vida que defendía en las páginas de la revista y me convertí en Mr. Playboy la idea de hacer un programa de televisión como forma de promocionar la revista me pareció algo muy natural empezamos a grabarlo en octubre de 1959 sería un programa de variedades y lo emitiríamos por la noche y lo que lo hacía diferente era el concepto era un ático en el que la cámara subía por el ascensor y entraba en la sala el espectador se sentía un invitado más que contemplaba la comedia la conversación y los números musicales en el interior de un apartamento hola bienvenido al ático de Playboy no te había visto entrar esta es Peggy Lord yo soy Hugh Hefner y esta noche vamos a pasarlo muy bien así que me alegra que haya sido puntual hola ¿cómo estás? hola ¿qué tal? acaba de llegar Tony Bennett vamos a ocuparnos de su abrigo y a traerle una copa mientras hacemos un breve corte publicitario él seleccionaba a los artistas jóvenes más prometedores que acabaron convirtiéndose en grandes estrellas fantásticos artistas comediantes y actores todos pasaban por allí los invitados y los artistas eran de todas las razas no existía ningún prejuicio en términos de tabúes raciales porque yo jamás los había tenido aquella era una cuestión muy controvertida en el 59 y en el 60 y por eso el programa no se emitió en el sur es muy difícil recordar realmente cómo eran las cosas entonces el fanatismo racial la separación que existía acabo de enterarme de que este es el primer programa de televisión a escala nacional en el que habéis tocado porque sois un grupo mixto en cuanto a raza se refiere parece que ese es el problema en principio pensamos que no lo era pero de pronto nosotros nunca pensamos en eso solo en mostrar nuestro talento era la época de los reaccionarios y veían a un hombre negro con una mujer blanca era como era muy excitante y por supuesto no se tocaba a la manera tradicional de los pipe pipers o los forfreshmen allí cantaron Lambert, Hendrix y Ross un grupo vocal mixto nunca los veías en otro programa y cantaban jazz y quien sabía que demonios cantaban aquello era algo diferente él promocionaba aquella clase de música muchos negros nos vimos a artistas negros que nunca habíamos visto el mareante mister efervescente perdón ¿dónde podías ver a todos aquellos maravillosos músicos de jazz? o escucharles hablar además de tocar su música él les dio vida mostró otros aspectos de su lado humano Sammy David Jr. estaba loco por actuar en el ático y cuando llegó a Chicago le dedicamos un programa entero invítame un trago por favor antes de que te marches permíteme agradecerte lo maravilloso y encantador que has ido viniendo aquí espera muy bien si me trae el desplegable del número de este mes sería el mejor regalo que podría hacerme con pelo santo cielo se llama Playboy un San Bernardo en un año será más grande que tú hola Playboy es precioso es justo lo que quería te lo digo de corazón mira qué carita tiene ¿me perteneces? ahora soy tu papá mucha gente me ha llamado perro y ahora puedo demostrar que lo soy ¿tienes la nariz fría? ¿me quieres? dame un besito ¿un besito? eso es gracias me quedo contigo escuchad solo conozco una forma de corresponder a este maravilloso regalo chico chico Hef es una persona de conceptos, y lo demás es superficial, porque él no es superficial. Sí, es daltónico, cree en la igualdad, en la aplicación igualitaria de la ley. ¿Ha sido usted alguna vez miembro del Partido Comunista? No creo que tenga usted derecho a hacer esa pregunta. El Comité de Actividades Antiamericanas empezó a investigar a gente que consideraba antiamericana. Y la sola idea de revelar cuáles eran las ideas políticas de tu vecino, me parecía detestable. Los vecinos se espiaban entre sí, la gente perdía su trabajo. Yo pensaba que habíamos combatido en la Segunda Guerra Mundial para terminar con todo aquello. Y sentía que nos estábamos convirtiendo en la misma clase de gente a la que habíamos vencido. Dividió en dos el negocio del espectáculo. Hef se situó en el lado de los que consideraban que el macarcismo era malo, que las listas negras eran malas. Y abrió las puertas de su revista a escritores y celebridades que estaban en la lista negra. Aprovechaba cualquier oportunidad que tenía para trabajar en aquella línea. En 1960 recibí una carta de Ronald Reagan, mucho antes de que se convirtiese en presidente, en la que me expresaba su oposición a que yo publicase obras de Dalton Trambo, uno de los testigos hostiles ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Y publiqué un perfil sobre Charlie Chaplin, considerado entonces el hombre más odiado de América, solamente porque algunos pensaban que tenía ciertas ideas políticas. Y en realidad sus ideas políticas eran muy americanas. Lo que yo no sabía entonces era que el propio Reagan había estado trabajando en la sombra y dando nombres al FBI. Yo respondí a su carta diciéndole, con toda franqueza, que aquellos que tenían un punto de vista diferente, que eran más liberales que él, eran tan americanos como lo era él. Que eso incluía a Larry Adler, a Pete Seeger y a Josh White. Y que aquellos artistas siempre serían bienvenidos en el ático de Playboy. Es un auténtico placer poder presentarles a nuestro próximo invitado, Larry Adler, un caballero que es probablemente más responsable que ningún otro hombre vivo de convertir la armónica en un instrumento respetado. He grabado un álbum en fidelidad audio, no debemos pasar por alto en ningún hecho. Y en las anotaciones declaro que no soy ni he sido nunca músico de jazz. Puede que recordéis esa frase de un contexto diferente. Así que había otra clase de artistas que estaban literalmente en una lista negra que todo el mundo negaba que existiesen. Pete Seeger estaba en esa lista. Era considerado un revolucionario. Este es Pete Seeger, quien merece el título de padre de una nueva escuela de cantantes de música folk. Yo vi que era un hombre honesto que había sabido aprovechar la situación. Había ganado dinero. Y podía hacer su propio programa de televisión sin que nadie le dijera lo que tenía que hacer en él. Cantad a coro conmigo. La música folk no pertenece a los profesionales. Si así fuese, yo caería fulminado. Pero cuando realmente está viva, es cuando la gente se divierte con ella. Intentad acompañarla. El hombre que me enseñó esta canción era un tipo maravilloso. A Hefner le gustaba ser independiente de muchas formas. Así que actué en su programa con todas aquellas jóvenes pechugonas. Y mi familia ha estado gastándome bromas desde entonces. No hubo ninguna cadena que me dijese qué podía o no podía hacer. Yo creé el programa con el que pensé que el público disfrutaría. Por culpa de este tatuaje, nunca podré ser enterrado en un cementerio judío. Esa es la creencia ortodoxa. Tienes que salir del mundo de la misma manera que entraste. Sin marcas ni cambios. Así que cuando regresé de Walter, estuve en casa de mi tía en Long Island. Y ella es muy ortodoxa. El caso es que estoy en la cocina lavándome las manos y de repente ya ve mi tatuaje y dice... Es una auténtica cotorra judía. Me dice... ¡Mira lo que has hecho! ¡No podrás ser enterrado en un cementerio judío! Y yo le digo... Pues que me corten el brazo y lo entierren en un cementerio de gentiles. Empezaron a arrestarlo por obscenidad en clubes por todo el país. Estaba actuando en el Gate of Horn, al lado de la calle Rush, mientras yo daba forma a los primeros fascículos de la filosofía Playboy. Y Shell Silverstein, un magnífico dibujante y amigo, que entonces vivía en la mansión, vino de ver aquel espectáculo. Y me contó que Lenny acababa de ser arrestado por la policía en el propio escenario. Uno de los policías dijo textualmente que se sentía ofendido como católico. Chicago era una ciudad muy católica en aquella época. Le conseguí un abogado, mi abogado, y luego empecé a escribir sobre la injusticia que se había cometido con él en la filosofía Playboy. Y de paso señalé la inapropiada relación que mantenían la Iglesia Católica y el Ayuntamiento de Chicago. Abrir los brazos públicamente a Lenny Bruce era entonces un suicidio cultural. En junio la policía vino y me detuvo. Y la supuesta razón para el arresto era que habíamos publicado unas fotografías de James Mansfield de su película Promises, Promises, en el número de junio. No había en aquellas fotografías nada diferente a lo publicado anteriormente. Y yo no tenía ninguna duda de que la verdadera razón del arresto eran nuestros editoriales sobre Lenny Bruce. Fuimos a los tribunales y se celebró el juicio, con un jurado compuesto por 11 amas de casa y un solo hombre. En el jurado había varias personas pertenecientes a una organización religiosa. Era evidente que estaba amañado. Pero al final no se pusieron de acuerdo y el Ayuntamiento no quiso seguir litigando. Y aquel número, el número de junio en el que aparecía Jane, fue el más vendido hasta esa fecha. Pero tuvimos muchos más conflictos con el Ayuntamiento de Chicago. Cuando compré la mansión de Chicago, en 1960, la razón original para comprarla era tener un lugar donde poder escapar del trabajo. Pero enseguida empecé a llevar el trabajo a la mansión. Y a partir de entonces, desde principios de los 60 en adelante, empecé a trabajar fuera de mi casa. Y es un sistema que me funciona muy bien, porque históricamente yo he trabajado a menudo de noche. Era una especie de pequeña Disneylandia. Subí al piso de arriba y al lado de la chimenea había como 20 chicas. Me quedé contemplando a aquellas 20 chicas y a Hef y exclamé, ¡esto es aburridísimo! Pasabas a un gran salón y cuando todo el mundo se había sentado, él entraba. Se sentaba como un rey, escoltado por un par de chicas, y veíamos una película. Y hay una ironía en lo que concierne a Hef de la que no suelo hablar a menudo. Tenía los mejores vinos que puedas imaginar, pero él no bebía vino. Y la mejor comida, pero a él le daba igual la comida. Solía comer chuletas de cerdo y pollo frito. Tenía un armario lleno de ropa maravillosa y siempre iba vestido con un batín. Tenía una piscina y no nadaba. Y todo era así. Estuve una vez en la mansión Playboy en una fiesta y me quedé muy impresionada. Llegué tarde de una grabación televisiva y él se puso su bata para salir a recibirme, aunque ya se había retirado de la fiesta. Lo que no sé es con cuántas chicas se había retirado. En cualquier caso, yo le conozco desde hace muchos años y hace algo que a mí me gusta mucho. Permanece activo. No se ha jubilado. Un gran programa. Ya estamos otra vez con ustedes. Durante la publicidad ha llegado un buen amigo mío, Tony Cortés. Hola. Yo estaba haciendo una película y cuando llegamos a la ciudad fuimos a su casa. Él te daba una habitación y allí estabas, con chicas preciosas deambulando por la casa. Y si eras inteligente y tenías estilo y no eras un memo y no le amargabas la vida a nadie, podías tener una relación con una chica durante el fin de semana o durante una semana. Probablemente las dos semanas más extrañas de mi vida las pasé en Chicago, en la mansión Playboy. Estaba deseando ver una de sus estancias. Decían que había un fabuloso bar subacuático y a través de la pared de cristal podías ver lo que la gente estuviera haciendo en la piscina. Para llegar allí había que bajar por una barra dorada, como en un cuento. Bajé por la barra y tras la ventana vi una pierna desnuda y pensé, ya verás cuando llegue a casa qué historias voy a poder contar a partir de hoy. La pierna pertenecía a Norman Mailer. Alguien me dijo, mala suerte. Podríamos decir que en la mansión de Hefner tienes a Isaac Bashevi Singer y pechos al mismo tiempo. La gente ve a Hef con su estilo de vida tan peculiar y piensa que está loco. Pero no tiene ni un pelo de loco. Cuando finalmente lo conocí y trabajé con él, me di cuenta de que es un hombre brillante. Él siempre dijo que en la mansión en Chicago la puerta de entrada era una pantalla y que la gente proyectaba sus propias fantasías en esa pantalla. Aquello era indiscutiblemente cierto y él era el director que dirigía el espectáculo. Era muy sociable y sin embargo en aquella época dedicaba todo su tiempo a cada página de la revista Playboy. Trabajaba en cada página. Se ocupaba de todo lo que salía en cada número de la revista. A principios de los años 60 introdujimos las increíblemente influyentes entrevistas. Alex Haley hizo la primera y el entrevistado era Miles Davis. Y Miles habló de su raza más que de su música. Cuando una persona negra como yo entra en una discoteca percibes que hay algo que llevas impreso en ti y solo piensas en escapar de allí. No me parece justo porque yo hago que mucha gente se sienta bien con mi música. La entrevista se convirtió en la entrevista en profundidad por excelencia. Marcó un patrón. Y es interesante que me preguntes por ese aspecto en particular porque mis redactores acaban de aconsejarme que haga algunas remodelaciones en la revista. y una de las cosas que quieren cambiar es la página de la entrevista. Y no voy a permitírselo. Hay algunas cosas como la página desplegable y la entrevista que son tan icónicas que uno no quiere cambiarlas. Al menos yo no quiero cambiarlas. Alex Haley continuó haciendo muchas entrevistas que se convirtieron en clásicos. Al doctor Martin Luther King, Malcom X y finalmente escribió Raíces. Aquí estamos. Eres muy amable. Y la novela Raíces se fue gestando gracias a la conexión con Playboy y a las entrevistas de Playboy. Yo tuve la suerte de ser entrevistado por Alex Haley y aquellas entrevistas crearon una forma de pensar totalmente nueva para aquella generación. La entrevista más extraordinaria que hizo Alex Haley fue con el neonazi Rockwell y él no sabía que el que iba a ser su entrevistador era negro. Su rostro estaba descompuesto por la ira y me dijo voy a ser sincero con usted a los de su raza los llamamos negratas y creemos que deberían enviarlos a todos a África y nunca olvidaré cómo de alguna manera sentí una especie de sosiego y le respondí muy tranquilo comandante ya me han llamado eso antes y esta vez me están pagando muy bien por ello así que ahora dígame qué es lo que tiene usted en contra de nosotros. El Kuklus Klan cree en la verdad. Los racistas creen en una verdad tienen una verdad en la que se basan sus principios y si les permitimos expresarse de una forma correcta será mejor para nuestro país. La entrevista más controvertida que hemos hecho nunca fue con Jimmy Carter fue antes de que fuese elegido presidente y los republicanos la utilizaron convirtiéndola en el principal punto de controversia durante el periodo electoral. Y pese a ello Jimmy Carter fue elegido. Sin ninguna duda elevó el prestigio de Playboy. Fue una baza muy inteligente por parte de Hefner y de sus redactores literarios Spertorsky y Kretzner quienes a menudo eran descritos como la otra cara de la esquizofrenia de Playboy. Trabajaron muy duro para conseguir grandes nombres y grandes entrevistas para la revista. La revista del señor Hefner es conocida principalmente por la exposición del cuerpo femenino aunque por supuesto en sus páginas ocurren otras cosas pero el señor Hefner insiste en que hay mucho más que todo eso. Hay una cosa llamada filosofía Playboy de la que él es el profeta cuyo objetivo es liberarnos a todos de lo que él califica como superstición puritanismo tiranía absolutismo moral y ese tipo de cosas. Escribí la primera entrega de la filosofía Playboy en el otoño de 1962 con la idea de que apareciese solamente en el número editado en diciembre y era simplemente un editorial en respuesta a nuestros críticos porque si yo iba a ser condenado quería ser condenado por aquello en lo que creía no por aquello que ellos decían que creía. Creo que es importante para que quede constancia establecer que usted pretende anular el código tradicional que determina qué es lo adecuado en el comportamiento sexual. Voy a hacerle una pregunta. Estoy sugiriendo que reexamine usted mis palabras lo he sugerido dos o tres veces porque el objetivo que estoy buscando es en realidad muy parecido. Creo que estaremos más capacitados para tener una sociedad verdaderamente monógama si aceptamos que existen algunos de estos problemas. Creo que hemos eludido esos problemas con algunas de esas antiguas reglas. Sencillamente están ahí y los hemos ignorado. ¿Debe permitírsele al individuo hacer lo que le plazca siempre que ello no suponga un obstáculo para su felicidad? El punto de vista de Hugh Hefner es sí. Muchos americanos no estaban de acuerdo con eso. Puedo admitir que hay cosas en la revista que en ocasiones van demasiado lejos pero en lo que no estoy de acuerdo con usted es en que quiera eliminar de la sociedad las cosas que usted piensa en lo que concierne a ideas y el intercambio de ideas que van demasiado lejos. Yo quiero una sociedad en la que la gente pueda expresar opiniones impopulares porque es así como una sociedad crece y madura. Y de una forma típicamente obsesiva continúe incluyendo la filosofía Playboy en cada número durante los dos o tres años siguientes. Todos lo odiábamos porque lo que nosotros pretendíamos era hacer una revista de entretenimiento y aquello no era entretenimiento aquello era él hablando de sus pensamientos en cada capítulo en cada entrega pero a los lectores les encantaba. A mi izquierda está la señorita Daryl Farrington vicedecana de Women y a mi derecha El señor Hugh Hefner redactor y editor de la revista Playboy Eso está bien hasta cierto punto pero yo creo que existe una falta total de responsabilidad hacia la otra persona en ese tipo de relación especialmente en lo que se refiere al sexo y eso es algo muy importante especialmente para las personas que están intentando averiguar quiénes son. Ha planteado usted un par de cuestiones interesantes de modo que creo que lo mejor es que vayamos por partes. Nos han acusado de ser y cito textualmente creadores dictatoriales de tendencias creo que estas consideraciones sobre tendencias no son del todo objetivas y prefiero que la gente siga las nuestras antes que las del Reader's Digest. Las viñetas eran graciosas y se fueron volviendo cada vez más obscenas. Los artículos reflejaban cada vez más la filosofía Playboy que es casi una conspiración contra el estilo de vida americano y viola la libertad de discurso la libertad de expresión hasta hacer que pierda su auténtico significado. Yo creo que hoy somos relativamente libres en lo que concierne a nuestro comportamiento sexual. Las leyes de entonces eran mucho más estrictas. La gente ya ni siquiera las recuerda. mi principal preocupación con el primer club Playboy era ¿cómo podemos crear la fantasía que hemos reflejado en las páginas de la revista? Nosotros lo montamos todo y ellos trajeron sus fantasías. La verdadera idea era crear un club privado y en vez de ofrecer uno o dos espectáculos intentamos crear algo que luego se convirtió en una plataforma para nuevos talentos. La popularidad que consiguió fue abrumadora. Entonces empezamos a desarrollar ideas para otros clubes y comenzamos a franquiciar el concepto del club y las primeras dos franquicias que abrieron fueron Miami y Nueva Orleans. No existía barrera de color en lo que concernía al club Playboy. Pero cuando los miembros negros del club iban a Nueva Orleans o Miami se les negaba la entrada. Así que les dijimos de inmediato que si querían regentar un club Playboy tenían que aceptar a nuestros miembros ya fueran blancos o negros. En Nueva Orleans el encargado dijo no podemos hacer eso lo prohíben las leyes de Luisiana. No puede haber clientes blancos y negros sentados juntos en el mismo club. Aquí en el sur hay segregación es una cuestión de leyes. Nosotros pensábamos que esas leyes eran inconstitucionales así que volvimos a comprar las franquicias regentamos los clubes y abrimos sus puertas a todos nuestros miembros blancos y negros. Perdimos mucho dinero al tener que comprar de nuevo las licencias de aquellos clubes pero no podíamos permitir la exclusión de los negros del mundo del entretenimiento cualquier tipo de segregación era denigrante. Él fue uno de los muchos seres humanos que durante aquella época lucharon para que las cosas cambiasen y para traer la verdad a este país. Una noche no pudo actuar Irving Corey y necesitábamos un sustituto. Dick Gregory era un comediante negro que trabajaba en la parte sur de Chicago a tiempo parcial así que lo colocamos en su lugar. Lo que yo no sabía y lo que Hefner no sabía es que aquella sala se había alquilado a una convención privada. Un grupo de hombres blancos sureños que estaban en el negocio de la comida congelada. Así que cuando se enteraron de que era privado comprendieron que no me necesitaban. Victor Longs estaba de pie en la escalera así que estuve a esto de no triunfar. Me refiero a más adelante en la vida. Victor Longs estaba allí para decirme que no tenía que trabajar pero que me pagaría. Vamos a ver ¿50 dólares por nada? Me apunto a eso todos los días. Pero me había bajado en la parada equivocada e iba a actuar para el extraordinario Playboy. No podía llegar tarde. Yo no conocía a Victor Longs simplemente vi a un hombre blanco en medio de la escalera no sabía que estaba esperándome para decirme aquello. Yo solo intentaba llegar al escenario ni siquiera tenía tiempo para cambiarme de ropa. Le aparté de mi camino. Él intentó hablar conmigo pero yo subí al segundo piso y salté al escenario. eran las ocho de la tarde a las once seguían el escenario. Existía un prejuicio racial relacionado con la comedia en vivo por razones que yo no entiendo pero aquellos eran unos tiempos extraños. Estamos hablando de principios de los sesenta. Era correcto que un músico negro interpretase jazz o que actuase un cantante negro pero no se aceptaba que un negro fuese comediante en vivo. Y entonces apareció Hefner cuando los negros podíamos cantar pero no hablar. Y los blancos se enteraron de que teníamos voz de que no todos podíamos bailar pero así podíamos hablar. Y el mundo nunca ha vuelto a ser igual. El mundo nunca ha vuelto a ser igual. Nosotros hacemos públicos todos nuestros secretos por eso si alguna vez voy a la guerra me llevaré un televisor y si disparo uno de esos cañones de largo alcance pondré las noticias para ver si he acertado. Pero nos va bastante bien. Bobby Kennedy ha dicho que dentro de 30 años un negro podrá convertirse en presidente así que tratadme bien porque si no cuando sea presidente os subiré los impuestos. eso te demuestra que las personas valientes como Hefner son mayoría. Ni siquiera sé si Hefner se armó de valor probablemente no se lo pensó dos veces. después de que Dick trabajase con nosotros se abrieron las puertas para toda una serie de comediantes como Flip Wilson Slappy White y todos los demás. Él ayudó promocionando a gente como Dick Gregory ayudó a decir a Estados Unidos hey vamos ha llegado la hora es un poco como Obama actualmente. En serio ¿Obama? ¿Candidato a la presidencia de los Estados Unidos? Y sin embargo cuando apareció de pronto y empezó a hablar con sensatez y vimos que era un hombre atractivo e inteligente que hacía concebir esperanzas y la llegada de un cambio se hizo patente que había un público para él y yo creo que Hef ayudó a eso ayudó a crear ese público con un concepto distinto de los derechos civiles y sin ser un subversivo o un bocazas. El siguiente club enteramente de mi propiedad se abriría en Nueva York. En Nueva York necesitabas dos licencias la de licores y la de espectáculos. Teníamos licencia de licores pero el tipo que otorgaba las licencias de espectáculos era un católico que incluso se había planteado ser sacerdote y no le parecían bien ni Playboy ni las conejitas. Así que durante un año no tuvimos licencia de espectáculos. Teníamos salas para espectáculos sin espectáculos pero no importó. las salas se llenaron hasta los topes siete días a la semana pese a no haber ningún espectáculo. Los miembros del club acudían a disfrutar del ambiente de Playboy y adoraban a las conejitas. Allí estaban las conejitas unas chicas preciosas y por supuesto las feministas pusieron el grito en el cielo. Todo aquello les parecía escandaloso. Gloria Steinem llegó a disfrazarse de conejita para que se publicase algún artículo al respecto. Él abrió nuevas vías de creatividad no sólo en los Estados Unidos sino internacionalmente. hizo que todo el mundo dijese ¿por qué no? Yo llegué en una época en la que él se vestía y salía a divertirse. Y el hedonismo de Playboy iba perfectamente conmigo. Era realmente divertido. yo entonces no sabía cuál sería mi relación con él. Yo estaba en la cocina al lado del lavaplatos y él entró para hablar con sus mayordomos y me preguntó ¿tú eres la nueva encargada? Le dije sí y me contestó pues bienvenida y eso fue todo. ¿Qué querías que pensara de él? Era un tipo atractivo pero no muy simpático. Pasó mucho tiempo hasta que me sentí cómoda en su presencia. Yo crecí sin la presencia de mi padre. Su dedicación y compromiso con su trabajo eran lo primero. Viéndolo desde la perspectiva de una persona adulta creo sinceramente que nunca habría podido crear lo que creó sin haber sido un adicto al trabajo. Era una obsesión para mí. Continuaba trabajando hasta que el agotamiento no me dejaba seguir y entonces comía algo y me iba a dormir. Seguramente estaba tomando mucha dexedrina para mantenerse despierto y poder trabajar tres días seguidos. Los efectos de la ingesta de dexedrinas dependían del momento en que se encontraba. Cuando llevaba despierto un día o más trabajar con él era como trabajar con un gatito pero cuando se iba a dormir después de un periodo de dos días seguidos o más de vigilia cuando se despertaba tenías que revisar todo lo que habías hablado con él porque el medicamento afectaba a su estado de ánimo. Gracias a Dios lleva años sin tomarlo. Hef tenía ojos láser y te dabas cuenta cuando lo veías mirando algo. Era como si un rayo láser saliese de su interior. Recuerdo una historia que ocurrió en California. Todos los redactores estaban allí y yo entonces era el editor. Estábamos discutiendo sobre una Playmate y finalmente se puso la lupa en el ojo se inclinó y dijo es un poco bizca nadie se había dado cuenta de aquello y aquel ojo láser lo utilizaba para todo. Así que imagínese lo quisquilloso que era y sigue siendo. Esto fue un evento para recaudar fondos para Martin Luther King. Fue Jesse quien trajo a Martin Luther King a la mansión de Chicago. Estaban allí para luchar contra la segregación en Chicago y aquel fue el comienzo de una estrecha amistad con ambos especialmente con Jesse. Yo sentía empatía por él básicamente porque estaba muy comprometido con el doctor King y cuando el doctor King fue asesinado el apoyo y el afecto abrumadores que Hef me brindó fueron muy importantes para mí en aquel momento y también su activismo político. Publicamos la última obra escrita por Martin Luther King y lo hicimos poco después de su muerte. Era una terrible incongruencia por supuesto estar allí sentados en casa de Hef escuchando el sueño de Martin Luther King. Sí, bueno, la gente no reconoce o no es consciente de en qué medida era también parte de mi sueño. Recuerdo muy bien que aproximadamente una vez cada dos semanas organizaba reuniones nocturnas en su casa donde se sentaba durante horas a escuchar. Invitaba a las figuras más importantes del momento a participar en un comentario social provocativo y él desempeñaba una especie de papel socrático limitándose a hacer preguntas básicas. Así que está el jef de la pipa, la bata y playboy. Esa es su marca. Pero luego está Hef, el pensador serio, el activista que utilizaba la revista como herramienta. se seguía luchando por la igualdad social en los campus de las universidades y en las principales ciudades de todo el país. La guerra de Vietnam estaba en marcha y al mismo tiempo se estaba viviendo el verano del amor y unos cambios extraordinarios en los valores sexuales. Compañeros demócratas, acepto con orgullo el nombramiento de nuestro partido. En 1968 la Convención Demócrata se celebró en Chicago mientras los jóvenes protestaban en las calles contra la guerra de Vietnam. Jules Pfeiffer, Bobby Einstein y yo salimos a dar un paseo cuando oímos que estaban en Lincoln Park y que la policía se había desplazado hasta allí y nos acercamos a ver qué estaba ocurriendo. Se encontraron con una escena sangrienta y aquello impresionó a Heath. Se dio cuenta del rencor salvaje y animal que reflejaba todo aquello. Lo llamaban dispersión de multitudes. Algunos agentes se habían quitado la placa para no ser identificados. Un policía me golpeó en la espalda con una porra y me dijo vete a casa pero eso era precisamente lo que intentábamos hacer. Habíamos sido educados en la filosofía de la no violencia. Éramos los niños del doctor King y el movimiento por los derechos civiles y habíamos ido a manifestarnos pacíficamente y nos trataron con enorme brutalidad. A la gente joven le preocupaban los derechos civiles y la guerra de Vietnam. Aquello era una parte clave de su continua formación y estaba abierto a ello. En los 60 y a principios de los 70 era importante que la gente se manifestase en el contexto adecuado. todos podíamos gritar a pleno pulmón en diferentes lugares y en diferentes contextos pero lo que fue casi mágico en aquel programa era que no era mi contexto ni el de mucha gente a la que yo conocía. fue realmente grandioso pude llegar a mucha más gente que en cualquiera de mis actuaciones anteriores. En Playboy después del crepúsculo la política también tenía su espacio y en él actuaba gente como Joan Baez que estaba a la izquierda del centro. Me sorprendió mucho conocer las dos facetas de Hefner la faceta humanitaria y política y la faceta de las conejitas. Me resultó muy extraño porque yo era una boba puritana a la hora de encasillar a las personas y las conejitas no eran la clase de gente con la que yo habría querido pasar mucho tiempo buscando un tema del que hablar pero con Hugh sí. De alguna manera esperamos que los jóvenes cambien las cosas y me pregunto qué clase de respuesta estás obteniendo tú y si te sientes optimista al respecto. Yo diría que hay un gran cambio que todos debemos llevar a cabo y solo si lo hacemos sobreviviremos a este siglo. Mi idea de la revolución sería que todos comprendamos que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano o a participar en ello. Recuerdo a Hugh vagamente. Recuerdo que montó el escenario ofreciéndome cualquier cosa que necesitara al igual que hacía con otros artistas. Tal vez aquella fue su mayor contribución a una época en la que la gente tenía muchas cosas que decir que no todo el mundo estaba dispuesto a escuchar. No estamos buscando la aceptación social o la integración. Tratamos de proporcionar las dos cosas básicas que la gente negra necesita. Experiencia y financiación. Esto no se ha hecho nunca y hasta que no suceda la gente negra ocupará siempre un papel secundario en la economía. El único acto antisocial es tener un hijo no deseado, algo que hacemos constantemente dentro del matrimonio y fuera de él. El equilibrio ecológico del planeta se ha roto a causa de la superpoblación y si no podemos alimentar a la actual generación, aún menos podremos alimentar a la siguiente. Yo como psiquiatra siempre me pregunto quién tiene las credenciales, la habilidad o el derecho a decidir qué está bien y qué está mal en lo que concierne a la sexualidad. Yo creía que cada individuo debe ser el que decida eso. No parece que funcione así. No lo parece. Aunque a los que toman esas decisiones por todos nosotros no parece irles muy bien en su vida privada. Estoy completamente de acuerdo. Y eso nos lleva a uno de mis temas preferidos, nuestras enormemente represivas leyes sexuales. El 90% de las actividades sexuales que practica cada individuo podría llevarlo a la cárcel durante cinco años como mínimo. Si las leyes se aplicasen todos los que estamos aquí estaríamos entre rejas. El foro, en combinación con la fundación Playboy, cambió el panorama en lo que respecta a muchos valores sexuales sociales. Fuimos capaces de cambiar muchas leyes lesivas e incluso conseguimos sacar a algunas personas de la cárcel. Recibimos muchas cartas en el foro a las que correspondíamos con nuestras respuestas. Yo dirigía un equipo bastante numeroso que desarrollaba la filosofía, aunque ya no se escribía como filosofía, sino como un diálogo continuo entre los lectores y nosotros. Una de las cartas que recibimos en el foro en 1964 la enviaba a un Dijoki de Virginia Occidental que estaba cumpliendo entre 10 y 12 años de cárcel por una felación. Una joven fan le hizo una felación y en contra de toda lógica y de todo pronóstico lo arrestaron por sodomía. Y hay que entender que las leyes de sodomía en los 50 estados eran las leyes sexuales más graves. En Georgia podían condenarte hasta 50 años. Llevaba en la cárcel un par de años cuando me escribió, cuando escribió a Playboy. Se sintió escandalizado por aquello y me envió un mensaje a través de su ayudante Rosenzweig. Quiero que la fundación Playboy actúe en este asunto y que saquen a ese hombre de la cárcel. No debe estar allí. Generamos mucha publicidad, contratamos a un abogado y conseguimos sacarlo de la cárcel. También jugamos un papel importante en el cambio de las leyes relacionadas con el aborto, el control de natalidad y muchas cosas que hoy se consideran temas de la mujer. De la misma forma que hay muchos atletas negros que no saben quién es Jackie Robinson y no tienen ni idea de por qué son beneficiarios de todo lo que él hizo con su labor pionera. Probablemente haya mucha gente en la actualidad disfrutando de libertad que no sabe que fue Hugh Hefner el pionero que se llevó todos los palos. Fue muy importante para nosotros estar en un programa de televisión a escala nacional y tocar una canción contra la guerra. Tal vez fue la única vez que pudimos hacerlo, pero nos dijeron claramente que él quería que tocásemos aquella canción. ¡Gracias! 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 Algunas de las letras eran realmente incendiarias y maravillosas. Joe McDonald, que era nuestro cantante, era controlador aéreo en la Marina de los Estados Unidos estacionada en Japón. Joe vio descargar bolsas con cadáveres de los aviones que volvían de Vietnam para ser trasladados finalmente a los Estados Unidos y creo que aquella canción era en gran medida una respuesta a aquello. He hablado con soldados que regresaron de Vietnam y me decían solíamos cantar esa canción cuando nos bombardeaban. Uno, dos, tres, ¿por qué estamos luchando? ¡Yupi! Vamos a morir todos. Cantaban aquella canción. ¡Vamos a morir! I want to know Can someone tell me How many roads Must a man walk down Before they can call How many seas Must a white dove sail Before she sleeps In the sand Recibí una llamada de Jules Briner Jules Briner llamó y me dijo que estaban sacando huérfanos de guerra de Vietnam y que luego los transportaban desde Vietnam a San Francisco Pero no había forma de llevar los bebés al resto del país y me preguntó si sería posible utilizar nuestro avión el Big Bunny para transportar a los bebés huérfanos Así que lo arreglamos Las fotografías de aquellos bebés y aquellas conejitas son realmente elocuentes porque había bebés por todas partes y viajaron cuidados por nuestras conejitas por nuestras mamás conejitas por todo el país Padre Boyd Hola jefe Si su carnet de la biblioteca no ha caducado puede llevarse un par de libros Muy bien Aquí hay uno escrito por usted ¿Estás corriendo conmigo Jesús? Hablar con él en televisión no era diferente a hablar con él a las dos de la mañana en la mansión Los dos estábamos involucrados de formas diferentes en la nueva moralidad Aquellos miembros del clero estaban buscando el mismo tipo de cambios que buscaba yo No todos tenían el mismo punto de vista así que establecimos una tarifa de suscripción especial para los miembros del clero porque yo quería fomentar aquel debate En los años 60 la revista creció increíblemente en términos de tirada pasamos de un millón a siete millones de copias al mes a principios de los 70 Nunca se le había pasado por la cabeza que alguien que hablaba a favor de la liberación de la mujer le considerara un enemigo La primera diatriba feminista en contra de Playboy tuvo lugar en la confrontación del programa de Dave Cabot ¿Ha vivido algo así antes de esta noche? Sí puesto que se me ha descrito como un opresor dispongo de un poco de tiempo para responder Siento más empatía de lo que tal vez estas chicas puedan imaginar por... Mujeres Mujeres Lo siento Tengo 35 años Yo utilizo el término chicas para mujeres de cualquier edad Era un honor y un privilegio poder participar en aquel programa y tener una diana tan fácil En aquel momento era una diana fácil Finalmente creció hasta ser mucho más grande que todos nosotros Si pensaban que iban a masacrarlo y a cortarle sus dos piernas Aquello no sucedió Nos acusan de explotar el sexo y a las mujeres pero creo que no es la palabra acertada Playboy explota el sexo igual que otras revistas explotan el deporte El papel que ha elegido usted para las mujeres es degradante Las ve como objetos sexuales no como seres humanos Obviamente Un momento el día que usted Obviamente para muchas mujeres Aún no he terminado El día que usted esté dispuesto a venir aquí con una cola de algodón pegada a su trasero Las mujeres deben de grabarse para conseguir trabajo en los clubes Playboy Tienen que ponerse esos ridículos disfraces que niegan su humanidad y su feminidad Usted hace que parezcan animales Más tarde pensé Si las mujeres no son animales ¿Qué nos queda? ¿Vegetales y minerales? Claro que somos animales Y cuando alguien sugiere que Playboy convierte a las mujeres en objetos sexuales Las mujeres son objetos sexuales y son muchísimo más que eso Porque si no lo fueran no habría una próxima generación La atracción entre los sexos es lo que hace girar el mundo y eso no deshumaniza a la mujer en ningún sentido Pero yo no sabía expresarlo así entonces Él ha estado en la vanguardia de la defensa de los derechos individuales de la mujer Muchas mujeres no saben que en la mayoría de los estados los anticonceptivos eran ilegales Y él fue una de las primeras personas que llevó casos a los tribunales para cambiar aquello para que las mujeres tuvieran el derecho a elegir y no sólo sobre cuestiones relacionadas con el aborto sino también sobre la cuestión de los anticonceptivos Me encantan las antiguas feministas porque consiguieron elevar a la mujer a un nivel superior pero luego se volvieron un poco estrechas de miras mientras que el nuevo feminismo recogió todo lo que ellas consiguieron y lo elevó al siguiente nivel Nos involucramos en el lanzamiento de Normal de la misma manera que nos hemos involucrado en muchas causas que merecían la pena Normal se creó para descriminalizar el uso de la marihuana meter a gente en la cárcel por consumir una droga relativamente inofensiva me parecía extraño e irracional Había mucha gente reclamando encarecidamente incluso cadena perpetua por posesión de una pequeña cantidad de marihuana sentencias draconianas y Hef estaba realmente preocupado El director ejecutivo Heath Strop lo convirtió en un movimiento de presión nacional que ayudaba a personas acusadas de infringir las leyes contra las drogas pero también ayudó a cambiar la política nacional Playboy promovió aquella causa y debido a ello el gobierno sacó la falsa conclusión de que yo era de alguna manera toxicómano y en los años 70 intentó construir un caso falso con ello que en el proceso puso mucha presión sobre Bobby Arstein mi secretaria en Chicago era una joven muy inteligente y trabajadora y como mucha gente en aquella época se metió en la droga empezó a salir con alguien a quien yo nunca conocí un joven que se dedicaba al tráfico de drogas y viajó con él a Florida donde por lo visto él compró algo de cocaína creo que era y en aquella investigación cuando supieron que Bobby vivía en la mansión Playboy de Chicago y trabajaba para mí como secretaria toda la naturaleza del caso cambió ya no les interesaba el mayorista de Florida el que les interesaba realmente era el novio de pronto se interesaron en Bobby Arstein que era consumidor pero no traficante y construyeron el caso alrededor de ella agentes oficiales amedrentaron al personal les interrogaron con métodos intimidatorios les atemorizaron y les amenazaron con toda suerte de cosas horribles y como no les contó lo que ellos querían escuchar algún tipo de incriminación contra mí como no había nada relacionado con drogas que tuviera que ver conmigo y como ella seguía manteniendo su versión la empujaron al suicidio yo creo que a Bobby le dijeron que si delataba a su jefe y le implicaba en aquel asunto la dejarían marchar dictaron una sentencia provisional contra ella de 15 años y al traficante de Miami ni siquiera la incriminaron y aquella presión hizo que terminase escribiendo una nota suicida y se quitase la vida era una de las mujeres más brillantes y valiosas que he conocido la echaremos de menos su familia me sorprendió pidiéndome que fuese uno de los portadores del féretro el hombre que sustituyó a Thompson en el grupo de intervención conectado a la DEA revisó todas las pruebas y presentó una disculpa pública y personal pero ya era demasiado tarde en un entorno represivo cualquiera que tenga un pensamiento abierto y libre y nuevas ideas es peligroso y el FBI iba a por gente que no era peligrosa iban a por John Lennon Lennon y Hefner eran prácticamente lo mismo para el FBI el grupo de intervención y la DEA nos dieron el certificado de buena salud y entonces casualmente la comisión de bolsa y valores el servicio de impuestos internos y otras agencias federales empezaron a acosarnos es lo que ocurre cuando un gobierno se corrompe Hef viajaba a Los Ángeles en el Big Bunny que era una versión ampliada del DC-9 con capacidad para vuelos oceánicos y el viaje rutinario por llamarlo así era entre Chicago y Los Ángeles Hef hizo este recorrido durante varios años antes de trasladarse definitivamente a Los Ángeles en 1975 Yo siempre he vivido entre dos ciudades mis raíces provienen de Chicago donde nací pero mis sueños estaban en Hollywood desde muy pronto me sentí atraído por el oeste fue Barbie quien insistió en que comprase una casa aquí cuando la vi por primera vez no me convenció del todo porque no sabía si podría hacer el mismo tipo de fiestas que hacía en Chicago y entonces vi las posibilidades que tenía el jardín podía crear un entorno acuático con lago gruta y cascada cuando lo acaricias es como si ronronease llena el jardín de aves exóticas y otros animales es un paraíso es Sangri-la los golpes de la vida se quedan en la puerta de entrada se quedan en el mundo exterior cuando él viene aquí a recargar las pilas y lo mismo ocurre con muchos de nosotros para mí es lo mismo yo dejo mis problemas fuera es una combinación de Shanadu Graceland la Casa Blanca y Shangri-la no hay nada que pueda superarlo cuando entré en la casa dije oh sí esto es sí sí aquello era una fiesta era la gente el hombre y toda la historia que hay detrás lo que lo convirtió en un lugar tan especial pasaron tantas cosas para mí es una fantástica fiesta la mansión Playboy mostraba a Hugh Hefner en su casa con sus novias con antiguas novias futuras novias amigas irónicamente la prensa le acusaba de tratarlas como objetos sexuales pero allí podías ver antiguas novias suyas muy cordiales relacionándose unas con otras justo lo contrario de aquello por lo que le criticaban las fiestas eran salvajes eran fiestas que no veías en otras casas así que en ese sentido si eran salvajes y la gente se sentía libre para practicar el sexo donde fuera era ya sabes bastante salvaje la sexualidad estaba completamente fuera del armario en aquella época había allí unas ocho o nueve chicas cada semana era un ambiente muy protegido se veía una película y se cenaba como en el mejor club del mundo todo el mundo se sentía sexualmente liberado y aquello se convirtió en una especie de meca después de tantos años de represión de pronto todo el mundo podía liberarse por mucha liberación que haya no creo que la gente sea tan feliz esa es la ironía sin irónicamente sin cierta represión del gen de la sexualidad la felicidad no es posible es posible para Hugh Hedner porque él tiene un suministro ilimitado de mujeres jóvenes a las que no debe nada pero eso no está disponible ni es deseable para el resto de la sociedad ¿he mencionado que allí había un montón de mujeres preciosas? pues sí las había mujeres realmente preciosas me di cuenta de ello mientras jugaba al futbolín a mi padre siempre le han gustado los juegos juegos de naipes de destreza de azar como el bacamón o las máquinas flipper juegos que combinen la diversión y el aspecto social pero que sean también muy competitivos fantástico su 50 aniversario fue especial porque le preparé una fiesta sorpresa fui como la madrina del cumpleaños ¿cómo estáis? la amistad la amistad es un dominio jef del que te has apoderado como las máquinas flipper o la página desplegable tú le has puesto tu sello especial y hay aún mucha creatividad por venir y yo te prometo estar en tu cumpleaños dentro de 25 años si tú prometes estar en el mío él se emociona con las cosas verdaderamente personales su vida está tan llena de siempre teniendo que ser lo que la gente espera de él siempre rodeado algunos de nuestros mejores momentos fueron tranquilos a él le gusta eso pero regenta una revista y tiene que ser lo que la gente espera de él o lo que él crea que tiene que ser hay muchas cosas que nos motivan y hacen que la vida merezca la pena las estupideces habituales como el dinero el poder el sexo bueno el sexo es bastante importante pero la amistad es una de las cosas más importantes que uno puede tener y Dios os bendiga a todos por regalarme el mejor cumpleaños que he tenido en mi vida gracias la estrella en el paseo de la fama de Hollywood tiene un gran significado para mí porque está muy vinculada a mi infancia y mi amor al cine aquella estrella representó el zenith del reconocimiento por parte de una industria que él siempre ha adorado y es probablemente la única persona que ha comprado una réplica para tenerla en su propiedad el motivo por el que conocí a Heff fue el hecho de que los dos amamos el cine y lo maravilloso de él es que comprende la importancia de preservar este medio ha ayudado a muchas instituciones a conservar su material cinematográfico y ha colaborado conmigo en la sociedad para la conservación del patrimonio cinematográfico elegí a Hugh Heffner para recibir el galardón y el comité estuvo de acuerdo conmigo y entregárselo fue algo que me llenó de orgullo porque él había sido un ser humano maravilloso y pensé que ser reconocido por parte de una organización que era básicamente afroamericana y que luchaba por los derechos de los afroamericanos sería algo que nadie podría arrebatarle porque no es un premio fácil de conseguir cuando consideras el impacto que Playboy ha tenido en nuestra sociedad en las últimas tres décadas y cuánto ha cambiado la sociedad en este periodo y cuánto han significado las Playmates en los sueños y fantasías de los hombres americanos durante todos estos años te das cuenta de que estamos compartiendo una experiencia que probablemente no vuelva a repetirse como dije en el vigésimo quinto aniversario en la reunión de Playmates sin vosotras sería editor de una revista literaria esto es una estola auténtica de visón blanco y es de Playboy con amor y muchos recuerdos maravillosos para mí el significado del amor ha sido esencialmente el mismo durante toda mi vida no me siento completo cuando no estoy enamorado y en mi vida ha habido una serie de relaciones de romántico y auténtico amor I love you yes I do I love you if you break my heart I'll die I'll die So be sure it's true when you say I love you Era un hombre romántico Y decía las cosas que a las chicas nos gusta oír Las dijese sinceramente o no Yo entonces me las creía Al principio era un estilo de vida experimental Compartir a tu novio Pero cuando una relación empieza Y estás en pleno enamoramiento Quieres hacer todo lo posible por complacer a esa persona Y en un entorno así ¿Qué daño puede causar? Él estaba claramente enamorado de mí Yo me sentía segura Y él me aseguraba que yo era la chica número uno Y todo eso Pero después de un tiempo Al no haberme criado en Shangri-La Los patrones con los que había sido educada Empezaron a manifestarse Como mi ética respecto al trabajo Y la monogamia A mí no me gusta compartir Me encanta ver a Hef enamorado Su amor es el de un adolescente Recuerdo cuando estuvo enamorado de Barbie De Sandra Era realmente tierno Y muy dulce Yo Ronald Reagan juro solemnemente Yo Ronald Reagan juro solemnemente En 1980 las organizaciones religiosas Particularmente las más conservadoras Habían ayudado a Reagan a llegar a la Casa Blanca Desde entonces los republicanos han permitido Que la derecha cristiana forme parte de la política Y eso no es bueno para la política Ni tampoco para la religión Descubrimos que el FBI estaba anotando nombres Y que uno de ellos era el mío Todo vino a raíz de la ley de libertad de información Nos enteramos de que yo estaba bajo vigilancia personal Y que Hoover había asignado a un agente Para que leyese cada una de las páginas de la revista Desde la portada hasta la contraportada Y no estoy seguro francamente De si lo que le preocupaba era el sexo en la revista O lo que pudiéramos decir en ella del FBI O de él personalmente Los políticos han sido hipócritas a lo largo de los siglos Y me atrevo a decir que Ronald Reagan Richard Nixon y J. Edgar Hoover Por lo que nos han contado de él Fueron bastante hipócritas en el tema del sexo La libertad sexual y todas esas cosas La mitad de las personas condenadas por delitos sexuales Reconocieron haber cometido esos delitos Tras una experiencia con la pornografía Así que aquí tenemos a las feministas A las familias A creyentes renacidos A cristianos de este país Todos unidos para intentar excluir del mercado a esa industria Era la retribución a los grupos religiosos Que habían apoyado a Reagan Y organizaron aquella caza de brujas Que supuestamente perseguía la obscenidad Pero a quien realmente acosaban Era a publicaciones como Playboy En aquello que estaba sucediendo en los años 80 Yo vi un paralelismo con el macarcismo de los 50 El Departamento de Justicia Junto con la Comisión MIS Envió cartas amenazadoras a 7-Eleven A tiendas y farmacias Y a muchos lugares donde se vendía la revista Calificando a Playboy por primera vez De obscena Una sociedad que desea alguna clase de patrón moral Deberá marcar unos límites de permisividad Debe existir la libertad de expresión Pero no hay por qué imponerla en los kioscos En las tiendas Y en otros lugares de ámbito familiar Nosotros pensamos que la mejor respuesta a aquello Era la sátira Así que hicimos una serie fotográfica Con empleadas de 7-Eleven Una serie con desnudos de mujeres Que trabajaban en 7-Eleven Era una forma de protesta por parte de Playboy Y también por parte de las propias empleadas Nada desactiva tan eficazmente la censura como el humor Porque al fin y al cabo Aquello era totalmente absurdo Vivimos en un país y en un mundo En donde la obscenidad se asocia a cuestiones relacionadas con el sexo En vez de asociarse a la guerra El asesinato El odio y la intolerancia ¿Qué clase de mundo es ese? Más tarde demandamos a Miss y ganamos el juicio Y se disculparon públicamente Diciendo que no se referían a Playboy Pero el daño ya estaba hecho Después de que Playboy haya sido retirada de miles de distribuidores Finalmente el jefe de la comisión Dice que no se refería a Playboy Y que Playboy no es perjudicial Es un placer oír eso Pero ¿Cómo recuperamos nuestra reputación? ¿Cómo recupera el sexo su reputación? Desde entonces en algunos ámbitos Se sigue calificando a Playboy de pornografía Y no tenemos la misma distribución que teníamos en los 50, 60 y 70 Hay gente que ha llamado a Hugh Hefner pornógrafo Pero solo voy a decir lo siguiente Si vas a un museo Y ves una pintura de Rubens De una preciosa mujer desnuda Eso es arte Pero si la misma obra de arte sale en Playboy Es pornografía Y si está en la Biblia Es la palabra de Dios Hugh Hefner siempre ha sido un pornógrafo Puedes llamarlo porno suave si quieres Pero si muestras un desnudo Un desnudo integral de Marilyn Monroe Sonrojada y tumbada Totalmente descubierta Mirando como si estuviera en celo O acabase de ser satisfecha Y aún estuviera sintiendo los efectos Eso es lo que expresaba aquella fotografía Y esa fue la presentación para el público americano de Hugh Y su forma de pensar Yo creo que lo que disgusta a la gente Es que gane dinero con ello Y creo que él publica una revista Que es Intelectual Evasiva Estimulante Y divertida Y también todas esas cosas Que resultan interesantes en él como hombre ¿Qué te parece el nombre, Candy? Pensarán que nos lo hemos inventado Bueno, es sensacional En lo que respecta a los atributos corporales Está muy bien dotada ¿Qué tal está vestida? Preciosa Un cuerpo tan formidable como este Podría ser un problema vestido ¿Qué estudios tiene? Estudia enfermería Está en el último año Todavía le queda un año de universidad En Estados Unidos Tenemos una tara sexual Igual que tenemos una tara racial Pero este país Fue fundado sobre la base de dos tradiciones Una es la vena puritana Seguimos riéndonos tontamente Cuando decimos palabras como Tetas Pis La gente es rígida Pero también está la vena libertaria El no me pisotees tan americano Estos dos factores siempre han estado en guerra En los Estados Unidos Y es el derecho que todo individuo Tiene a expresar su punto de vista Lo que hace que este país sea especial La primera enmienda garantiza la libertad de expresión La libertad de prensa Y no puedes tener una sociedad libre Si no tienes ambas cosas Estoy totalmente en contra de la violación De los derechos fundamentales de cualquiera Incluso de los adolescentes Por medio de la censura ¿Quién soy yo? Como he dicho alguna vez Un libro abierto con ilustraciones Pero ¿cómo se interpretan esas ilustraciones? Es como un grupo de manchas de tinta En un test de Rothschild Que representa unos valores La revista y mi vida Son el reflejo de algunos asuntos muy controvertidos El éxito y el sexo Son asuntos Controvertidos En Estados Unidos Atravesamos un periodo oscuro Durante los 80 Y buena parte de los 90 A nivel personal El otro golpe devastador Fue la muerte de Dorothy Stratton Es nuestra Playmate del año Y nació en Canadá Dorothy Stratton Dorothy, ¿quieres subir aquí? Era una queridísima Playmate Y una queridísima amiga Y cuando su muerte fue utilizada Con propósitos políticos y personales Sugiriendo que Playboy O yo mismo Éramos de alguna manera culpables Fue devastador Fue devastador para mí Los golpes personales Que ha sufrido en la vida Han afectado siempre a Jeff Mucho más que los reveses en los negocios Reveses que habrían hundido A cualquier otro Jeff se enfrentaba a estos últimos Diciendo Hemos perdido este asalto Pero no hemos perdido el combate Mientras que en los asuntos personales Yo estaba cerca de él Y fui testigo de todo aquello Es indudable que lo que le ocurrió A Dorothy Stratton Le provocó un infarto Sufrir esa experiencia Y regresar de ello Es como he expresado anteriormente Una especie de milagro Y lo que realmente siento Es que ha sido un golpe de suerte Que espero cambie mi forma de enfocar El resto de mi vida Has perdido John Son 100 dólares Creo que como consecuencia del infarto Me resguardé en un puerto seguro Hice algo que jamás imaginé Que volvería a hacer Me casé por segunda vez ¡Dales una fantástica vida juntos! Probablemente Jeff ya se haya casado Con Kimberly a la luz de la luna Aquí mismo Al lado del Pozo de los Deseos Pero para asegurarnos De que lo han hecho Vamos a pedirles Que se den un abrazo y un beso Conocí a Jeff en 1993 En la mansión Playboy Y en aquel entonces Seguía casado con Kimberly La casa era muy diferente Había niños y juguetes Por todas partes Recuerdo que cuando vi a Jeff Al otro lado de la habitación Pensé ¡Dios mío! Ahí está Era un hombre que desprendía Una asombrosa energía Mi segundo matrimonio Empezó a desmoronarse Justo después del nacimiento De nuestro segundo hijo Pero seguí en él Durante dos o tres años Y cuando terminó Terminó porque ella Decidió marcharse En 1998 Yo tenía más de 70 años Era 10 años más viejo Y no mucho más sensato Jeff volvió a irradiar Aquel resplandor Porque quería volver A vivir la vida Y salir a divertirse Jugamos al Jin Rami Desde hace muchos años Nos ha caído encima de improviso Como el hombre enmascarado Ha sido suerte Es muy competitivo Ese instinto lo llevamos dentro La gente exitosa Lo tiene siempre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Niños de la noche Soy Diane ¿Quién madrugaría para correr Con una compañera? Pensé ¿Quién mejor que él Podría ayudar a mujeres Que han sido marginadas Por ser prostitutas? Por otro lado No había otra persona Para la que aquello pudiera Suponer un riesgo más grande Es una tarea muy importante Porque se trata de De sacar de la calle A fugitivos y prostitutas De ambos sexos Aquí, en Los Ángeles Niños de la noche Ha sido siempre Algo muy personal ¿Existe algo mejor En donde invertir tu dinero? Las personas ricas No se condenan Por ser ricas Sino por su indiferencia Hacia los pobres O por su arrogancia Y desprecio Hacia ellos Jef Tiene un espíritu honorable Él me enseñó Algo muy importante Me enseñó A llevar la cabeza Bien alta Y a mirar al mundo A los ojos Yo elijo todas las portadas Y las páginas desplegables Y edito todos los diseños Y todas las viñetas Los chistes de fiesta De Playboy Siempre van en el dorso De la página De la Playmate del mes Y la viñeta Donde siempre Y esta Estructura Que es tan familiar Está siempre ahí Intencionadamente La revista Debería ser Como un viejo amigo Sabes lo que vas A encontrar en ella Pero siempre habrá Algo nuevo y diferente Y una sorpresa Doy gracias por haber vivido Lo suficiente para ver El primer presidente negro De los Estados Unidos Me hizo sentirme Muy orgulloso Por primera vez En la historia del planeta La gente negra La gente blanca Los pobres Los jóvenes Y los mayores Han grabado en su memoria La imagen De un presidente negro Se trataba de una lucha Por el alma De los Estados Unidos Y para mí Es la confirmación De lo que realmente Representa este país Igualdad de oportunidades Para todo el mundo Fue uno de esos momentos Que te gusta compartir Con las personas Que tienes cerca Exacto Representa una renovación Para el mundo Es un nuevo principio Sí, esperemos que así sea ¿Qué más tienes por ahí? Veamos Con el paso de los años He llegado a conocer a Hef De diferentes formas Y ha habido momentos En los que indudablemente He pensado que era La peor persona del mundo Para la que podías trabajar Era un crítico despiadado Si no hacías las cosas Absolutamente perfectas Y yo dejé el trabajo Un par de veces Debido a eso Simplemente no podía Seguir soportándolo Pero a la larga Es probablemente Uno de mis mejores amigos Lo adoro como persona Y ahora sé Que él me respeta Como persona Sé cuánto te gusta Lo odio Y me siento más cómoda Manteniendo una familiaridad Con él Ven aquí Y no me importa Acercarme a él Y darle un abrazo Algo que jamás Habría hecho antes Nuestra relación Ha cambiado por completo Por supuesto Claro Por supuesto Los dos somos ya Bastante viejos Son esas cosas Que tiene la edad Cuando estuve casado Y estuve casado Durante casi ocho años Fui fiel Durante todo el tiempo Lo que pasó después Supongo que fue Una sobrecompensación Por el hecho De haber vivido Un matrimonio infeliz Empecé a salir No con una Sino con dos O con tres chicas Estaba viviendo Con una actriz Llamada Brandy Roderick Y con dos hermanas gemelas Sandy y Mandy Bentley Empecé a vivir Con las tres Al mismo tiempo Era una sobrecompensación Por lo que había estado Viviendo en mi matrimonio Pero cuando aquella relación Acabó Fui añadiendo Múltiples novias Así que llegó Un momento En que tenía Siete chicas Viviendo aquí En la mansión Playboy No era la mejor manera Del mundo De vivir la vida Las chicas Se volvieron Un poco Competitivas De aquellas siete La relación Se redujo A tres chicas Muy especiales Y preciosas Holly Bridget Y Kendra Y cuando aquella relación Llegó también a su fin Como ocurre Con la mayoría De las cosas Descubrí que Incluso a pesar de ello Seguía vivo Y bastante en forma A la espera Por supuesto De lo que pudiera venir Creo que las relaciones Con mujeres jóvenes Son claves Para mi conexión Con mi propia infancia ¡Eh! Ha comenzado la música Tienes una pandilla Estupenda Sí Soy el más afortunado De los hombres Estuve enamorado De esta chica En 1942 Tenía 16 años Mi vida está continuamente Llena de mujeres jóvenes Y de las risas De mujeres jóvenes Y eso es lo que me mantiene vivo Y cuando lo ves ahora En televisión Con sus jovencísimas Acompañantes Ves un hombre Muy feliz Próspero Y decente ¿Y sabe una cosa? Yo confío en Hef Aunque hace mucho tiempo Que no lo veo Me gusta Según mi forma de pensar Es triste Que mezclase su vida personal Con su misión Porque la gente Porque la gente No lo toma en serio Cuando estoy hablando Con mis colegas En la universidad No puedo mencionar A Hefner Porque ellos No piensan En su lucha Por la libertad De expresión Solo piensan En sus siete novias Ahora son solo tres Eso es triste Su estilo de vida actual Es bastante interesante Yo no lo desapruebo Está dando muchas esperanzas A los hombres mayores De cien años Es algo que siempre Ha motivado a Hef Y podría ser El misterio central De su vida La búsqueda del amor Alguien que busca el amor Lo persigue Lo desea Lo necesita Yo creo que es posible Que el amor sea su Roussard Tal vez su sueño Sea la clave de todo Es una de las palabras Importantes para Hefner Fue un niño Con un sueño Que se hizo realidad Y no un sueño pequeño Por cierto La última parte de mi vida Debería haber sido Simplemente una reflexión Y una mirada atrás A aquellos primeros tiempos Pero de repente El aquí y el ahora Se han vuelto Tan estimulantes Como lo era el pasado ¿Quién podría haberlo imaginado? ¿Quién? Por mi hermano Por Rey Y por todos los sospechosos habituales Eso es un armario ¿Por qué no me ha avisado nadie? Sabes a qué me refiero ¿Verdad? Ese es tu momento crucial A veces puedo percibir Donde hay un lugar Donde la gente va a hablar De Hugh Hefner Y mi radar Me ha traído hasta aquí Gracias Esto borrado ¡Feliz sueño de una noche de verano! Es la hora de la película Hora de la película Vaya Con todo mi corazón Gracias Te quiero Este debe ser un gilipollas, Gene Todos han cooperado Menos tú Eso está bien Es para él Es su legado ¿Y el mío? Sí Sí Pero tú simplemente no puedes No puedes no te lo más No puedes no te lo más Porque un día Que una chica se verá Y tú sabes por qué 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 Lanza una moneda Y pide un deseo ¿Un deseo? Sí Y se cumplirá ¿Se cumplirá? Obviamente alguien creyó en ella O veo bastantes monedas Gracias 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 Gracias.